Hoy me he levantado con el pie contrario Demasiada sangre en el telediario Una sola carta tengo en el buzón La remite mi banco Que dice que no Mi mujer se ha largado con un abogado Que le paga los vicios Que le gana los juicios ¿Y tú de qué vas? ¿A quién le llamas viejo? Le digo al capullo de detrás del espejo Yo soy un tipo duro con voluntad de hierro Que sale a la calle provocando al futuro Y pisa en la acera una cagada de perro Y llego al trabajo pelín tarde y el baranda Con una patada en el culo me mata el carajo Y dice el coro Así que me dirijo a la consulta del foniatra Que me dice que nunca seré francinatra Y salgo vencido otra vez a la noche Y la puta grúa se ha llevado mi coche Para celebrarlo me pido otra copa Y una coleguita bonita Y llueve y un taxi que parece un barco Marroya me deja sentado en un charco Y a trancas y barrancas llego hasta el casino A tentar al destino en forma de ruleta Y el destino me lo paga Quejándome en bragas Apestando a virme por catorce pesetas Y viendo que el planeta me tiene en jaque mate Decido montármelo solito en el váter Y mientras me alivio de aquella manera Me cojo tremendo pelluzco en un huevo Con el cierre nuevo de la cremallera Y noto de pronto unas molestas cosquillas Desde la bragueta hasta la coronilla Y descubro que tengo ladillas Y me rasco y me afeito y me corto Solo me faltaba ya tener un aborto Coro de pringados Esto es demasiado No solo con nudos sino palear No solo con nudos sino palear Y cuando decido terminar con esta mierda A punto de adorcarme me se rompe la cuerda Y en lugar de alegrarme me quedo con las ganas De viajar al infierno por aquella ventana Y dicen los del coro Todo un caballero no salta al vacío Desde un piso primero No salta al vacío Desde un piso primero Y a patita desemboto en la plaza de Santana Para hacer barra fija En otra discoteca Infectada de guiris, bolingas, taquimecas Y se arriba a mi vera una petarda faltona Diciendo que es amiga de Panchito Barona Tienes pinta de buena persona En busca de un poco de Rosito Canella ¿Verdad que me vas a invitar a una raya? Ojalá tuviera preciosa Te juro por la gloria de mi madre Que vengo sin un día Pero anima esa carita tan seria Que estás en tu noche de suerte, chaval En mitad de un histérico ataque de histeria Aterrizo en la pista sin poder escapar Del olor de los cuerpos Surando, surando Del calor de las luces Girando, girando De mis piernas temblando De mi boca gritando Eso no, eso no, por favor Ten piedad No comprendes que yo no sopor No sopor No soporto el rap No soporto, no soporto, no soporto el rap No soporto el rap No soporto, 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 no soporto el rap Gracias.